Hola, muy buenas. En este tercer vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos mostrar a los alumnos o a los padres de los alumnos, en el caso de secundaria, cuáles son las horas que nosotros tenemos disponibles para que ellos puedan venir a visitarnos. Entonces, en lugar de mostrarles todo el calendario, de que vean todo el tiempo que nosotros tenemos disponible, lo que vamos a hacer es decirles, bueno, nosotros tenemos las tutorías tal día a tal hora. Entonces, vosotros podéis reservar estas tutorías directamente. No es necesario que me enviéis un mail, que acuerde con nadie, cuándo voy a tener estas tutorías directamente con Google Calendar, esto se puede hacer. Es importante destacar que esto solo se puede hacer con las cuentas de Google que se consideran educativas, o sea, las cuentas educativas o de trabajo. No se pueden hacer con las cuentas normales. Por eso, en este caso, el mostrar las horas disponibles lo voy a hacer con esta cuenta, que es mi cuenta de la UJI, y lo que haré será compartirlo con la otra cuenta que había creado para las jornadas, porque sí que pueden reservar citas, pero no pueden solicitar, o sea, no pueden mostrar el tiempo que tenemos disponibles. Bien, dicho esto, imaginemos que tengo las tutorías los martes de 9 a 12, o de 9 y media a 12. Bueno, pues para crear una opción de tiempo disponible y que se vea en otros calendarios ese tiempo del que dispongo como disponible, y se pueden reservar las citas, es tan fácil como hacer clic, como hemos estado haciendo en las ocasiones anteriores. Y en este caso, en lugar de ir a evento, lo que haremos será marcar aquí, horas disponibles. Bien. Aquí podremos seleccionar las horas que tenemos disponibles. Entonces, yendo a más opciones, pues podemos poner, pues mira, los martes podemos poner tutorías, ponemos en lugar de la fecha, sería el 12 de junio, pues hemos dicho que tenemos de 9 y media a 12, pues sería de cuándo a cuándo tenemos los horarios disponibles. Muy bien. De 9 y media a 12, del mismo 12 de junio. Establecemos la zona horaria, si fuese distinta de la que tenemos, como en este caso es la misma que tenemos, no lo voy a tocar. Y otra cosa importante es, ¿de cuánto tiempo van a durar las tutorías? Si estas van a durar media hora, pues lo dejamos como 30 minutos, pero podemos seleccionar el intervalo que nosotros queramos, o de 30 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, como queramos. Al igual que en el caso anterior, lo que podemos hacer, al igual que cuando creábamos los eventos, es que esto se repita. Pues yo he dicho que tengo, todos los martes voy a tener las tutorías, pues voy a poner cada semana, los martes, o cuando yo lo tenga, ¿no? Como en el caso anterior, podemos poner repetir cada semana, los martes, y lo voy a poner, pues por ejemplo, hasta el, no sé, el 31 de julio, que es martes, ¿vale? Entonces, me creará la posibilidad de tener las citas durante todo ese tiempo. Bien, aquí hay una cosa que antes no nos aparecía y es páginas de citas de este calendario. Si yo hago clic ahí, veremos que lo que me sale es que no hay horas disponibles hasta el 11 de julio, buscar horas disponibles más adelante. Pues esto es porque todavía no lo he creado completamente. Bueno, lo que voy a hacer es copiar el enlace de esta página de citas y le voy a dar a guardar. Vale. Entonces aquí ya me aparece tutorías, tutorías, tutorías. Bueno, está claro que el día de hoy ya no me lo va a poder contar porque empezaba a las 9 y media, era 9 y media a 12 y ya no me lo podía contar, pero a partir de ahí, pues me lo ha creado 19, 26, 3 de julio, 10 de julio, etc. Bien, recordemos que yo lo que he hecho ha sido este enlace que me aparecía aquí en tutorías. El enlace, yo he ido y le he dicho copiar el enlace. He hecho clic con el botón derecho y he copiado el enlace. Vale. Lo que tengo que hacer es este enlace, compartirlo, enviarlo a quien yo quiera que pueda verlo. Lo puedo enviar por correo o otra cosa que podría hacer es, por ejemplo, coger el enlace y ponerlo, por ejemplo, en la aula virtual. Entonces, bueno, imaginemos que yo lo que quiero hacer es coger y enviarlo por correo. Pues bueno, pues este enlace, pues lo que hago es redactar el correo y se lo redacto a calendardimeugmail.com y pongo horarios de citas. Entonces, luego pego las citas del calendario y esto me llegará al calendardimeu que teníamos aquí. Vale. Actualizo el navegador, está cargada en Gmail y no me llega. Mis Hs a enviar y por qué no me llega. Ah, sí, aquí es este mismo que pone citas. Vale. Pues ya tengo aquí el calendario. Vale. Entonces, cuando entro como un alumno o como el padre del alumno, yo veo que aquí salen unos determinados bloques que me pone tutoría, tutoría, tutoría para esta semana, para la semana próxima, para la próxima, etcétera. Imaginemos que yo quiero para el 26 de junio reservar una tutoría. Pues sería tan fácil como hacer clic ahí en ese enlace y reservarlo. ¿Qué? Y poner, pues, tutoría, tutoría, nombre del alumno. Guardo aquí. Lo guardo y ya se ha guardado la cita. Vale. Es... Entonces, de aquí ha desaparecido ya esa posibilidad. La siguiente persona que entre, pues ya no tendrá la posibilidad de reservar en ese bloque horario. Entonces, esto, ¿cómo lo vemos en el calendario? Pues, pues, recargo el calendario. Le doy a recargar. Y aquí vemos que me aparece tutoría. A ver, voy a ponerlo, la vista por semana, que creo que se verá más claro. Y, a ver, mayo, junio, tutoría. Y aquí vemos que hay una cita. Esta no es. Esto es una prueba que hice anteriormente. Y aquí vemos que hay esta de aquí. Hay una cita sobrepuesta ahí. Si se fuesen cita, pone cita, nombre del alumno. Si se reservasen más citas. Pues, aquí ponemos cita 2. Lo guardamos. ¿Vale? Pues, veremos que me aparece la cita 2. Me aparece la hora y me aparece todo. Entonces, esto es una manera muy sencilla de no tener que estar pendiente de los emails y de los no emails que nos envíen los alumnos. Simplemente les marcamos las horas que nosotros tenemos disponibles y, a partir de ahí, ellos mismos pueden reservar las citas cuando vean que está libre y se les acople con su horario. Pues, eso es todo.